Hola, bienvenidos a este video. Y pues bien, como ya pudieron apreciar en el título, hoy traigo para ustedes mi top 5 más 1 de pilón, perfumes favoritos para el verano. Y bien, si les interesa saber cuáles perfumes escogí de mi colección para este verano, por favor quédense ahí que comenzamos. Y pues bien, sin orden en específico porque les tengo que decir si hay uno que me gusta un ligeramente más que el otro, pero no lo quiero poner así del que más me gusta al que menos me gusta o del que menos me gusta al que más me gusta. Voy a escoger así un perfume al azar, pero sí les puse 6. No sé ustedes, chicas y chicos, a mí en lo personal en el verano es en el tiempo que más me gusta utilizar perfumes. Es cuando más disfruto los perfumes como que se potencian más con el calorcito y siento que me duran mucho más tiempo. Así que me fue difícil escoger nada más 5 y puse uno de pilón. Aún así hubiera puesto más, pero no, estos sí como que gritan verano. Y bueno, ya hice esta introducción muy larga. Vamos a comenzar con el primer perfume. Y bueno, el primer perfume que les voy a mostrar es este de Sunflowers de Elizabeth Arden. Este es un perfume ya clásico. Fue lanzado en el año 1993. Y es de la familia olfativa, floral, frutal. Y sí, chicas, este es un perfume fuerte, duradero, con una estela amplia. De hecho, ya se los puse en este video de perfumes fuertes y duraderos. Por si no lo han visto, se lo voy a dejar aquí como un video recomendado. Es fuerte, es amaderado, es cítrico. Tiene una mezcla muy rica de flores y de fruta, pero también en esas notas de fondo que son las duraderas que le dan esa fuerza al perfume son las notas amaderadas, chicas. Y bueno, ya les hablé un poquito de este perfume. Me encanta este grita verano para mí, en mi gusto personal. También podría utilizarlo en la... se los hubiera podido poner en la... en mis perfumes favoritos para la primavera. Pero como este tiene un toque de frutas, a mí como que los perfumes frutales, florales frutales, no nada más florales, me gustan más en el verano, chicas, como que... no sé, me gustan más, no sé ustedes. Déjenme saber abajo en los comentarios cuáles son sus tipos de perfumes favoritos para el verano, pero a mí me encantan los florales frutales y qué es lo que van a estar viendo más aquí de los que les voy a estar mostrando. Esa es de la familia olfativa que a mí me encanta. Pero bueno, ahora sí paso a las notas. Las notas de salida son flor de azahar de naranjo, melón, mandarina, durazno, bergamota, palo de rosa de Brasil y limón. Las notas de corazón son violeta persa, osmanto, o sea, olivo oloroso, raíz de lirio, jazmín y rosa. Y las notas de fondo son sándalo, ámbar, almizcle, musgo de roble y cedro. Como pueden ver, las notas de salida son así, un tanto cítricas, pero se mantienen a pesar de que son en la salida y sí se siente lo cítrico, del limón, de la bergamota, ligeramente el durazno también y no es un perfume dulce, aunque sí se siente muy, muy, muy poquito, ligeramente dulce, pero no es ese dulce empalagoso, chicas. Como les decía, a mí los perfumes dulces no me gustan y por eso cuando yo hice mis perfumes favoritos dulces, mucha gente me dice estos no son dulces, pero para mí sí, porque como no me gustan, eso es lo más dulce que mi nariz puede tolerar, no les podría poner algo que tuviera bastante ámbar, vainilla y esas notas así muy dulces, yo no las podría poner en mis perfumes favoritos, de hecho casi no tengo, sí tienen algunos vainilla, pero con otras notas que me lo, me nivelan ese dulzor, porque a mí los perfumes dulces no me gustan. Y bueno chicas, ya hablé mucho de este, pasamos al siguiente. Y bueno, este es el siguiente perfume que tengo para mostrarles, este es The Gap y se llama Established 1969 Bright, establecido 1969, brillante. Bueno chicas, este, y chicos, este es de la familia olfativa nuevamente floral, frutal, como les digo, la mayoría de los perfumes que van a ver, creo, si no es que todos, son de la familia olfativa floral, frutal. Este es un perfume que en la nota del fin tiene la vainilla, o sea, sus notas de fondo, así que, también un poquito dulce, pero nada empalagoso, o sea, es ligeramente, se siente. La mayoría de lo que se siente en este perfume es lo afrutado y la flor. Nuevamente. Este fue lanzado en el año 2013, chicas, y yo lo continúo a oler, a oler, a oler. Me gusta mucho, es algo que me grita a mí, verano, me gusta, es un perfume con una estela mediana y con una durabilidad bastante buena, chicas, muy duradero este perfume. Pero bueno, ya les hablé un poco de él, ahora sí, vamos a las notas. Las notas de salida son naranja, tangerina, frambuesa y manzana roja. Las notas de corazón son azucena, lirios de los valles y hortensia. Y las notas de fondo son notas amaderadas, almizcle y la vainilla, como se los dije al principio. Esto es verano para mí, chicas. Me encanta y ahora sí, pasamos al siguiente perfume. Y bien, chicas, sé que no se les va a hacer nada extraño que meta este perfume aquí. Es recientemente adquirido por mí, este es de escada, sorbeto roso y como pueden ver ahí, tiene una sandía de lobo. Me encanta este perfume y sí, ya lo estrené, ya lo usé un par de veces y les puedo decir que va a ser súper, súper utilizado en este verano. Esto grita verano, chicas. Antes de taparlo, lo voy a seguir oliendo y voy a seguir hablando de él. Este es de la familia olfativa aromática frutal y sí, les puedo decir que la nota del corazón lleva la sandía y perdura mucho tiempo la sandía. En verdad, huele bastante a sandía este perfume y también tiene rosa en las notas de corazón. Pero destaca más, bueno, sí, es una mezcla de los dos, un poquito de, no sé, un poquito de sandía, un poquito de fresa y lo mezclan y ese olor tan rico que emana, cuando mezclas esas dos frutas a eso huele este y perdura también por todo el tiempo. A pesar de ser nota del corazón, perdura mucho este aroma. Este fue lanzado en el año 2018 y es de edición limitada, así que no es tan fácil adquirirlo pero tampoco imposible, chicas. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a las notas pero les digo ya de antemano que en las notas de fondo tiene ámbar y entonces ahí le da ese toque un poquito dulce pero a eso se mantiene la sandía y la fresa, una mezcla de esas dos frutas. Destacando ligeramente más la sandía porque sí, la fruta como tal la sandía es un poco más escandalosa su olor que la de la fresa. Bueno, según yo, bueno, ahora sí, pasamos a las notas. Las notas de salida son pera, calone y naranja de tangerina. Las notas de corazón son sandía, sal del mar, notas acuosas, flor de tiaré, manzana, hediona, rosa y fresa. Y las notas de fondo son ámbar, praliné y almizcle. A mí los perfumes que traen almizcle me encantan, chicas. De hecho, un perfume con solo almizcle, hay un perfume que tengo en el ojo, que tengo en la mira, que es de almizcle blanco. A mí me encanta el almizcle en los perfumes. Y ya hablé mucho de este, pero sí les quería mencionar que a pesar de ser nuevo lo voy a estar utilizando bastante en este verano. Y bien, chicas, pasamos a este no tan popular, no tan conocido como los anteriores. Este es Ed Hardy y se llama Hearts and Daggers. Miren esto. No creen que me gusta mucho este envase, este frasco no es de todo mi agrado, pero el aroma es muy, muy rico. Este es floral, frutal, cítrico, también, y amaderado, ya que en el fondo, en las notas de fondo, tiene notas amaderadas, chicas. y ámbar, que le da ese toque un poquito dulce, como les digo, es, sí se percibe lo dulce, pero no es un dulce fuerte, igual que los que le mostré anteriormente. Me encanta este perfume. Este fue lanzado en el año 2009 y yo tengo dos bebés, dos chiquitos también de él, con los que viajo a veces, no, me llevo este, me llevo los chiquitos, chicas. Me gusta mucho para el verano. Esto es tropical, esto es, bueno, pasamos a las notas para que ustedes sepan de qué está conformado este perfume. Las notas de salida son naranja, sanguina, manzana roja y hojas de violeta. Las notas de corazón son mango, flor de manzano y jazmín. Las notas de fondo son almizcle, benjui, notas amaderadas y ámbar, que es lo que les venía diciendo. Esas notas amaderadas le dan esa fuerza a este perfume, chicas. Y este tiene una estela media y es bastante duradero, chicas. No es preciso retocarlo. Al menos en mí así me va con él. No preciso de retocarlo. Bueno, ahora sí, pasamos al siguiente perfume. Y bien, chicas, siguiente perfume es esta hermosura. Está bien chiquito, desde que 50 mililitros, no sé, chicas, pero bueno, creo que es de 50. Y miren, este es Dolce Cabana Light Blue. No sé si lo pueden ver ahí. Esta hermosura, este riquísimo perfume, fue lanzado en el año 2001 y ya se convirtió en un clásico. Este para mí grita playa. No sé por qué me imagino con este en la playa, en el mar, caminando por la tarde en la playa. No sé, me encanta. Este es un perfume floral frutal de la familia olfativa floral frutal. Es un perfume cítrico, amaderado, porque las notas de fondo nuevamente, como las anteriores, tienen esas notas amaderadas, tiene cedro y tiene almiscle también, chicas. Bueno, este, las notas de salida son cítricas, bueno, es frutal, las notas de corazón son más florales y en las notas de fondo tenemos lo que es lo amaderado, el almiscle, almisclado, pero bueno, chicas, es un perfume que me encanta, me encanta, me encanta, que les puedo decir que terminándome esto sí me voy a hacer del más grande. Este sí, bueno, también los demás, pero los demás son grandes. Este es el pequeñito y este sí, terminándomelo, lo voy a tener que comprar en grande porque sí, es un perfume que me encanta. Pero bueno, ahora sí, pasamos a las notas. Las notas de salida son manzana, cedro, campanilla y limón siciliano. Las notas de corazón son rosa blanca, bambú y jazmín. Las notas de fondo son ámbar, almiscle y cedro. Como les digo, esas notas así amaderadas las tiene, tiene el ámbar pero no se siente lo dulce en este perfume, para nada. Se siente más lo cítrico cuando sale, lo floral, lo frutal. Ay, chicas, si ya lo probaron, díganme. Y si no lo han probado y pueden hacerlo, háganlo y ya después me dejan saber si coinciden conmigo que es un perfume súper súper delicioso. Y bueno, chicas, pasamos al pilón. El pilón, no me podía faltar un pilón y no me podía faltar este deliciosísimo perfume. Bueno, chicas, este es Escada y se llama Flor de Sol. Este perfume tiene pocas notas, chicas. Bueno, las notas de salida es con lo que se compone una deliciosa bebida que se llama Tequila Sunrise. Y sí, chicas, lleva naranja, tequila y granadina. Eso es lo que componen las notas de salida de este perfume. Las notas de corazón es la Dahlia y la nota de fondo es Cedro. Esta es de la familia Olfativa Floral Frutal y fue lanzado en este año 2020, chicas. También es delición limitada. Me encanta este perfume. Grita verano, grita playa, piscina, o sea, es amaderado. Ese toque de granadina le da un toque de dulzor cuando sale, pero ya después se va, chicas. Riquísimo. Ve, riquísimo. Y son esas, simplemente son esas notas que tiene el perfume. Riquísimo, vale muchísimo la pena si a ustedes les gustan esas notas que les mostré, que les dije más bien. Muy, muy rico este perfume y tenía que ir aquí y por eso puse un pilón porque todos los que les mostré me encantan y no quería que se me pasara ninguno. Como vieron, la mayoría de ellos son frutales, florales y amaderados. Esas notas amaderadas al último, chicas. Son mis perfumes favoritos para el verano y es cuando más me duran a mí los perfumes por ese calorcito, ¿no? Pero bueno, con este terminamos mis top 5 más 1 perfumes favoritos para el verano. Y bueno, chicas y chicos, déjenme abajo en los comentarios cuál perfume es su favorito de ustedes para el verano y cuál de estos que les mencioné ustedes ya lo tienen en su colección y si les gustan o no les gustan porque pues en gusto se rompen géneros, chicas. Así es esto de los perfumes y de los colores también. Pero bien, antes de que se me vayan los invito por favor a que me regalen un dedito arriba si les gustó este video. También si son nuevos por aquí y les gusta mi contenido los invito a que se suscriban y si se suscriben o ya están suscritos por favor no se me olviden de activar la campanita ya que si solamente serán notificados de cuando yo tengo un video nuevo. Ahora bien, ahora sí me despido de ustedes, nos estamos viendo para el siguiente video así que por favor mientras tanto cuídense mucho. Adiós.